Chayrach, chayrach, michaya muchkaniku, yachta masiya y kuna, programanchik, miskitaki, callari muchkan. ¡Tamayay! Tenemos un programa espectacular con la música y danzas de nuestro Perú. Con la presencia de Luis Aivas. Nuestro canto tradicional con los galanes de Chucky Bamba. Todo el sentimiento del dúo Recuerdos. Nuestra engreída de puno Luz Marina. La elegancia de estudiantina Saúñe Perú. Y nuestra secuencia acústica con Celinda Vera. Y por supuesto, tendremos muchas cosas más. ¿Y saben por qué? Porque somos Miskitaki, el dulce cantar. Y solo por TV Perú. ¡Somos todos!